Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Es ya la última jornada en la Bombonera, en el Nemesio 10, la Casa de los Diablos Rojos del Toluca, recibiendo al líder de la competencia y que busca un récord de puntos. Mientras el balón esté en juego, pueden pasar muchas cosas. Y me voy a acordar de algo que decía Johan Cruyff cuando estuvo entrenando a las Chivas del Guadalajara. Salgan y disfruten el partido. Pues fundamental para el esquema de Nacho Ambriz. Va a venir el cobro, cortito. Buscan en la extensión de la pelota el que la tiene, sin problema ser Rodolfo Cotan. Hombres con pierna derecha, tanto en movimiento como en táctica fija, aquí a balón parado. Va a venir el servicio, ahora es un poco más pasado, a segundo poste. Maidán, el remate con potencia, anticipo defensivo de Tecillo. Otra vez allá va Maidán, el argentino contra el colombiano, en el corredor del área toca la pelota. Servicio así de aire, la toma así, cañoneas fuera. Pero jugó solo, absolutamente solo. Se perdieron ahí las marcas, viene Fer Navarro. Remate de cabeza del avión Ramírez que se incorporó, llegó allá segunda. Dos para pegar la pelota, comba hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera, viene este el servicio, cuidado la pelota que pasa otra vez. El anticipo no, la pelota que no alcanza a rematar bien ahí. Esa condición, pero Toluca necesita cambiar el ritmo. Si no lo cambia ni en la salida, ni en la progresión, ni en la llegada. Uy, qué entrada, qué fuerte entrada. Y allá viene Diego Montaño y dice, uy señor, ¿qué crees? La amarilla, te vas, Pedro Aquino. Y se queda con 10, se queda con 10 el león a los 15 minutos de esta primera parte. Lo que él pide es intensidad, él les dice ahora. Aprovechar eso y meterle un poquito más de intensidad, como decía Juan hace unos momentos. Me parece que Toluca empezó, pues ahí, calmadito. Y ahora vamos a ver si aquí lo puede aprovechar. Ahí la tiene Canelo, viene con el servicio otra vez. Canelo dentro del área. Le sirvió Pablo López, le robaron la pelota en el medio campo. Allá el Chapo reclamaba una infracción. El árbitro dijo que no había absolutamente nadie. Después aquí en el servicio no logra acomodarse. Aquí la vemos, ahora sí, el dedo salina de fondo, el rechace, González, la bata de pecho. Entrega para Pablo López, que busca en el recorte, busca en el espacio. Toca para Michael Estrada, la media vuelta a Michael Estrada, le puede pegar. Saca el disparo que va rebotado ahí en el aparato defensivo. Y la recuperación desde León Ángel Mena pedía la falta. Sí, la barrida de Maidana le sigue quedando a Meneses. Traba no puede quedarse con el esférico y ahora puede venir el contragolpe de los diablos. Allá va Michael Estrada, a toda velocidad William. De un lado, Pablo López de Loto. Sí, quería que tendría que ser así. Frente al equipo de Mazatlán, el Toluca se estaría enfrentando a los Tigres. Ese sería su rival en la reclasificación. Pero todo puede cambiar. Y allá viene Fernando Navarro que se incorpora, va por fuera con Ángel Mena. Ángel toca atrás, disparo, gol. Gol. Gol de León. Apareció el avión Ramírez. Recibió de Ángel Mena. Punteó solamente el esférico. Sí, con las dudas, no. William desde ahí le va a pegar. Se lanza Cota y la manda hacia tiro de esquina. Quiere reaccionar el diablo. Te sigo escuchando, Juan. No pudo hacer el movimiento rápido. Con tanta inteligencia para atacar los espacios, para desmarcarse. Que finalmente obligaron a Toluca a recorrer. Y llegaron a destiempo todos. Maidana en el último esfuerzo intentó barrer. Pero tampoco llegó a bloquear el disparo. Michael Estrada, golazo. Gol. 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 Golazo de Toluca. Qué zapatazo metió Michael Estrada. Se animó. Báilele, Michael. Báilele. Porque esto ya se empató con un tremendo golazo de Michael Estrada. Aquí la vemos. Aguanta, esperas. La victoria. El liderato nadie se los quita. Pero quieren los 42 puntos récord en torneos cortos. En el momento en el que dice Diego Bantaño que nos vamos. Que se termina la primera parte. Los primeros 48 minutos son historia. Uno por uno. Toca bien la pelota. Vean al Chapo Montes. Allá va con este gran servicio. Puede ser. Ahí llegó Rodríguez. La diagonal. Todavía la tiene Meneses. El andino busca el espacio. Tiene que tocar de apoyo el avión Ramírez. Luego va a venir Mena. Cuidado con Mena en esta zona. Es muy peligroso. Se llevó la marca. Metió tiro. La pelota está por encima. Su línea de cuatro y los dos por delante. Veremos. Es una apuesta interesante. Acá viene Chapito. Qué servicio le pusieron. Se quita la marca de Ortega. Sigue Chapito. Ahí está la pared. Buena combinación. Meneses. Y Luis García. Sensacional el guardameta. Aunque había fuera de juego. Y luego viene el trazo. Hacia la punta. Va a venir el centro. Pero Luis García. Recupera la pelota el Chapo Montes. Ha mejorado muchísimo su juego. De pasar simplemente hace algunos años de ser un futbolista netamente ofensivo. Hoy a ser un jugador mucho más completo. Y mira qué balón puso. Ahí está el remate. Pegó en el poste. Se salvó el Toluca. Qué servicio de Luis Montes. 34 años de edad. Nacido en Ciudad Juárez. Apúntesela porque realmente un gran movimiento defensivo. Ya estaba Kevin Castañeda preparando la escopeta. Acá viene Canelo. Hace recorte. Mete el centro. Pero no hay nadie. Están marcando penalti. Están marcando penalti. Ahí está Canelo que apenas alcanzó a tocar la pelota. Tecillo llegó tarde. Y Diego Montaño está marcando la pena máxima. Canelo listo. Canelo listo. Vamos a ver aquí. Ahí está Cota diciéndole tírala de este lado. Canelo bien concentrado. Oportunidad para el Toluca. Viene el tiro. Gol. Gol. Del Toluca. Bien tirado el penalti. Colocando a la barrera y a los demás. Meneses perfilado hacia la derecha. Por supuesto que el Chapito Montes hacia la zurda. Ay, nerviosismo. Es una buena oportunidad. Viene Montes con el tiro. Golazo. Golazo. Gol. De León. Lo metió el Chapito. Gol. La pasión que te conecta. Qué manera de pegarle a la pelota. Y Luis Montes. El Chapito. El gran líder de este equipo. Ya viene Kevin Castañeda para meter el balón al área. Viene el centro. El remate. Pegó en el travesaño. Lo desvió Cota. No sé si remató Jareta Ortega o Mora. Pero esa era de gol. Y Cota la rasguñó para hacer que la pelota se estrellara en el travesaño. Se salvó la fiera ruso. Qué cabezazo de Ortega. Va a buscar la pelota. Luis. Tarda. Ahora sí se lo da la devolución de la pared. No fue buena. Pero la recupera Raúl López. Buena la finta que estaba haciendo. Kevin pasó cerca. Hizo finta para luego recibir el pase en la triangulación. Nacho González se la dejó ahí a Trimerio. Vamos a ver. Vamos a ver. El Toluca tiene la última. Alan Medina. Medina con el centro. El remate de Kevin Castañeda. Reventó por allá dos o tres computadoras del público virtual. Porque no le atinó para nada la portería. Montaño dice. Se acabó el partido. Terminó este duelo entre Toluca y León. Con un buen empate a dos goles.